Al igual que en otros países, los repartidores de comida de Ciudad de México reclaman derechos laborales ante las plataformas de servicios como Uber, Didi o Rapi. Seis iniciativas introducidas en el Congreso mexicano que no terminan de avanzar buscan que tanto repartidores como conductores gocen de seguridad social, vacaciones y aguinaldo, y que las firmas sean catalogadas como empleadoras con todas las obligaciones que ello implica. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, unas 500.000 personas trabajan informalmente en México en estas plataformas digitales. Pero en la mega urbe, estos trabajadores se enfrentan además a otros peligros, como accidentes, secuestros y hasta asesinatos. Víctor ha vivido el desamparo en carne propia. El 13 de diciembre de 2020 sufrió un accidente que resultó en una amputación a nivel de la rodilla. Después de mi accidente no recibí ningún apoyo de nadie, de nadie, bueno, del gobierno, ni de la ambulancia que me atropelló, ni de su seguro, nadie, hasta ahorita no he recibido nada, ningún apoyo. Todo ha corrido, los gastos fueron pagados por mi familia y yo. Aunque el accidente no ocurrió cuando entregaba un servicio, Víctor se ha convertido en una figura mediática del movimiento, ni un repartidor menos. El movimiento reporta casi 60 repartidores fallecidos, la mayoría en accidentes viales, aunque también hay algunos que han sido asesinados. Necesitamos trabajar en que estas situaciones no queden así de impunes. No pueden quedar así de impunes porque es una vida la que se perdió, no es un número, no es un pedido, es una familia que se truncó. En la caótica ciudad en la que viven entre 9 y 10 millones de habitantes y el doble, si se suma el área metropolitana, algunos incluso afirman haber sido secuestrados durante sus repartos. Algunas repartidoras se han unido para protegerse. Surge al saber las problemáticas con las compañeras que han sido por acosos, agresiones, intentos de violaciones o secuestros con algunas compañeras que han tenido este tipo de problemas y al saber que obviamente no todas las mujeres confían en los hombres, pues empezamos a hacer el grupo de mujeres. Los repartidores lamentan que en algunas aplicaciones no exista un canal para quejarse de los clientes abusivos. Incluso hay direcciones que ya están reportadas y que se les han reportado a las aplicaciones y aún así no hacen nada, las direcciones siguen activas y pues los compañeros y las compañeras siguen corriendo el mismo peligro. Los usuarios también corren peligro. En marzo de 2020, la firma de seguridad Grupo Alfa alertó que los repartidores eran secuestrados por delincuentes, que les obligaban a revelar datos de los clientes que se convertían así en potencial blanco de los criminales.